Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por el lindo pececito, y lo que estamos viendo es un pez ballesta de dientes rojos. Algunos lo conocen como pejepuercos. ¡Pejepuercos, qué gran nombre! Y cuyo nombre científico es Odonus nigger. Estos pececitos son muy cotizados como mascotas, sin embargo, son muy agresivos con otros peces e incluso con humanos, ya que en la temporada de parillamiento han logrado morder a varios buzos que estaban ahí de metiches. Fin.